El juego del día de hoy es uno que me emociona desde que Vicky va a estar disponible Y para no enrollarme más, vamos a ver si va a ser una decepción o no En la primera impresión, todo está explicado en el video de la semana pasada Vamos al juego Este juego estará disponible hasta el 16 de septiembre Hoy estamos a 10 Entonces quedan 6 días para que este juego, bueno, a partir de la subida de este video, para que este juego siga gratis Tenemos dos modalidades, supervivencia y escenario El instinto de supervivencia hace que te enfrente al cruel mundo de Shelter Para mantener con vida a tu familia Consigue el objetivo, para completar la historia y recibir una puntuación Antes de enfrentarse a los escenarios, los jugadores deben experimentar con el modo supervivencia Ok, Jackie nos está dando la guía de que primero vayamos a supervivencia Me agrada cuando los juegos tienen instrucciones claras Ok, dificultad Vamos a dejar todo así, vale, pero aquí tienen todo lo que ustedes pueden modificar Personalizar familia En Shelter Red cuidas a una familia de dos adultos y dos niños Antes de comenzar, puedes personalizar su aspecto y configurar sus talentos y estadísticas Ok, prácticamente podemos detallar nuestro personaje Ok, tenemos gráficos sencillos Dennis, le vamos a poner Oh sí, cualidades, ok Nos vamos a cambiarle Está bien Ah, Mamadux Vámonos, está Tiene buenos trajecitos Oye, tiene más variedad de atuendos que muchos otros juegos Jeje, me voy a quedar con este porque me trae recuerdos, nada más Sí, el baroncini Está bien Difícil de despertar con iniciativa, práctico, optimista, ingenioso, higiénico, poca comida necesaria Bueno, no sabemos cuál de estas sean las más útiles actualmente, pero bueno Aquí al lado, inteligencia, carisma, percepción, destreza, fuerza Mucha inteligencia, bien educado, atlético, preocupado, experimentado Yo sería el preocupado Vamos a ponerle experimentado Y en rasgo le pondremos práctico Sí, progenitor 2 No sé, podría poner valiente, pero no sé si eso resulte contraproducente en algún punto Quizá para contrarrestar, para equilibrar esta balanza Podríamos llevarnos a alguien con este aspecto de atlético Ok, vámonos así Esto va a ser si claro Jejeje Rasgos Ah, mira, difícil de despertar Le queda perfecto Cerebrito Sí Bien, este le vamos a poner Uriel Jejeje Chistes locales, chistes locales Bien, ya está la family aquí conformada Nombre de la mascota Pantejón Y vamos a tener... ¡Ay, un gatito naranja! Y cada, bueno, cada mascota tiene sus características Hay que alimentarlo cada dos días Este fiable pez de colores te permite escapar a un mundo subacuático de paz y tranquilidad Otro, bueno, gran reducción de estrés a todos los miembros de la familia Es el efecto pasivo Hay que limpiarlo cada siete días Necesita diez de agua Y alimentarlo una vez al día Ok Construir un establo Ok, tres veces al día Este suena costoso Hay que alimentarlo todos los días Cada dos días Me va a llevar al gato Guardar familia Sí, ¿por qué no? Digo, así entenderemos en este primer vistazo qué es lo que hay que hacer Para no enfocarnos en lo que va a ser mi historia Y lo que yo voy a hacer en el juego No, estos videos están diseñados para que ustedes puedan ver de qué trata el juego Y qué se puede hacer en el juego Ok, nos movemos con las flechitas También con el mouse Arrastrando esto Aquí estamos entrando Examina bien tus alrededores Echan vistas al refugio Moviéndote cursor Ok, vale Bueno, aquí está todo lo que tenemos Es un generador Debilidad, uso de dinero Este juego me recuerda mucho De oxígeno no incluido Creo que se llama en español También tengo de ese juego revivido ya de hace un buen rato Pero algo similar Una mente diferente Pero tenías que controlar este tipo de aspectos Echa gasolina en el generador para restaurar energía Vale Oh, bueno, ya lo seleccioné Échale Ah, ya Secundario y añadir combustible Ok, selecciona Eve para esta tarea Ok Eve Arregla el generador para evitar que se rompa Arreglar Está arreglando Ok, vamos poquito a poquito Este icon aparece sobre los objetos que necesitan reparación Ok Ya vimos dos tareas Agua del túnel de agua Ok, beber agua Parece que se está embriagando Pero Tu meta es sobrevivir todo lo que puedas Puedes explorar Expandirte Encargarte del refugio Y mantener a tu familia salvo para conseguirlo Tenemos piezas para mejorar un sistema ¿Cuáles son esas piezas? Abrir almacén Ok Son muchas cosas Tenemos muchos elementos Esto va a servir de irle agarrando la onda poco a poco Aquí tenemos los espacios que se pueden desbloquear Y vamos a ver Aquí tenemos un camper Revisar vehículo Mejorar Arreglar ¿Qué es esto? Filtro de agua Integridad al 49% No tenemos otra señal Aquí tenemos algo Diario Día 1 Lo hemos logrado por poco Ahora Solo quedamos nosotros Juntos Juntos Ah Aquí está Pandejón durmiendo Cuenco de comida Vacío Salud Estado Ok Está en buen estado No os preocupéis Trajes Hazmat Para salir a las expediciones Ok Aquí está la mesa de trabajo Crear objeto Aquí tenemos el objeto Y con qué se pueden crear Nos falta una cuerda Para crear una trampa de lazo Y una trampa para ratas Nos falta una bisagra Ok Tenemos que conseguir bisagras Vamos empezando ¿No? Has asignado al miembro de tu refugio una tarea Solo puedes tener dos tareas en cola como máximo Ok Eso es muy importante considerar Las tareas incluyen acciones como arreglar, reparar, crear, comer, beber, ducharse y dormir Vamos a ponerlo a chambiar Botiquín No tenemos más que antirradiación y vendas Ahí va Y ¿Qué cansan? Si un miembro del refugio está exhausto y necesita dormir Para satisfacer esta necesidad Puedes crear un objeto en la mesa de trabajo ¿Qué cosa? Porque ya me puse a crear un botiquín Ah, claro, claro José Está cansado Pues vamos a crear un saco de dormir Sería genial ponerlo en la nueva habitación Sinceramente Algo más privadito Estoy exhausto Parece que tenemos piezas ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Tú Dormir Ok Se puede mover entonces Despedazar Solamente podemos despedazar Creo que no se pueden cambiar los objetos Es como deshacerlos y volverlos a hacer Ni modo Ya lo dejamos ahí La llamada de la naturaleza Claro El siguiente paso Lo natural Parece que alguien necesita ir al retrete Si a un miembro de la familia no se desahoga Cuando lo necesita puede acabar teniendo un accidente en el refugio Claro, claro ¿Quién necesita ir al baño? Y no veo lo de... Uh Ok Acabar Permitirá enterrar un cuerpo en una tumba Evitará que los miembros de la familia queden traumatizados Ok El juego se va a poner intenso No veo el retrete Estaría bien lo de la ducha Uriel está jode jode con que no hemos salido Pues que vamos a salir También ir ya está exhausta Ok Supongo que podremos crear otro saco de dormir No, ya no Nos falta nylon Para sobrevivir necesitarás mejorar los sistemas de tu refugio reuniendo partes y recursos Uriel es el que está jode y jode con que no hemos salido Así que lo vamos a mandar a expedición ¿Cómo hacemos para que vaya al retrete? ¿Cuál es el retrete? Subir la superficie sin un traje puede ser peligroso para tu salud Ok, entonces no Regresa, regresa Sí, ya sé Tú ya despiértate Tú a dormir Pero tú también ya estás jode y jode Tú Ok, no, espera Hay una bestia ahí Muy flaca Y esta niña necesita ir al baño Tú, ve Crear objeto ¿Qué es esto? No hay un retrete como tal Aún Va a ser de un nivel superior Entonces Vamos a tener que utilizar este cubo ¿No? Para que la niña Voy a ponerlo de este lado Acá al fondo Que ya lo está construyendo Tú Ve, haz lo tuyo Bueno, vamos a enjuagarlo Creo que tenemos agua ahorita Lo suficiente Está arreglando también el filtro Escanear frecuencias Transmitir Preparar expedición Ah, ok Preparar expedición Vale Nada más que está cansado Inanición Ah, necesita comer Sí, ya me di cuenta Llenar Echale Ay, nos queda poca comida Tú, niña Espérame Usted Se va a ir Aquí A preparar una expedición Voy a buscar en el material Objetos y recursos Reclutar a otros supervivientes Para tu refugio Puedes tener tantas expediciones activas A la vez como quieras Pero el tamaño del grupo Pues de dos máximo Ok, vale Sí, ustedes dos van a ir Ok, oh Granja pequeña Pues vamos ahí, ¿no? Y escuela Ok, son los lugares que tenemos Vale, hecho Vale, pues vamos a elegir Máscara Equipar También se puede equipar Como arma Ok, la llevamos ¿Por qué no? Espera, no, no ¿Qué me está faltando? Dime Agua Y una ración de comida Venga ¡Ánimo! Tú puedes Que te vaya bien Comida Ducha improvisada Vamos a crear una ducha improvisada Ya, se va la expedición Curiosamente sin el traje Pero bueno ¿Me habré equivocado en algo? Bueno, ya se fue El gatito ya está bien Necesito una ducha ¡Excelente! ¿Ya vieron? Ya lo anticipamos Ya, ya estamos entendiendo esto ¿Me recibes? Alguien está intentando contactar a través de la rara Explora y reúne recursos usando el radiotransmisor para organizar una expedición Bien Eh, chécale, chécale, chécale Hola, soy José He visto una escuela en el Erial ¿Crees que deba ir a investigar? Seguir adelante Sí, échale Que es lo peor que puede pasar, ¿no? Estoy exhausto Mira, aquí la niña que es difícil de despertar Lamentablemente le puse esa característica Deshidratación Ok, ¿Quién, quién, quién sufre de eso? Deshidratación No me digas que es el que fue a expedición Perse sin esfuerzo Esa ya, esa ya, esa ya Ya regresó nuestro José Ubicaciones encontradas Cero Bien, José Objetos Ok Puedes transferir objetos que llevas encima Eh, puedes tomar todo, ¿no? No sé si hay espacio Esto fue lo que quedó No uso nada Neta no encontraste nada De veras Qué desgracia Ah, se descompuso el generador Añadir combustible Eh, sí Oh, joder Filtro de oxígeno Sí, ya sé que se fue la luz Ok, al baño Tiene sed Sale Tomar agua Eh, este cubo no está limpio, eh Perdón, mal timing Ok, vamos a acelerar esto Refugio mejorando el filtro de oxígeno y generador Y el filtro de agua Ok, vamos a agregarle durabilidad Yo digo que al filtro de oxígeno Bueno, no Es que se desgasta muy rápido Oh, hay una persona arriba Laura Y la persigue un Esta ¿Qué está buscando en nuestro bote de basura? Hello No hay más gente Vemos a una persona pasar Y no le hacemos caso Ok, vamos a mandar otra expedición Esta vez con Ip y Citlali Que son como las que más están ahorita Tranquis Vamos a este lugar Y luego a este O a la casa pequeña mejor Así no nos arriesgamos tanto Confirmamos Agua necesaria Uy, ya entendí, ya entendí Entre menos distancia Menos agua necesitan Pero ¿Ya no tengo agua? No me digas eso No entiendo Si aquí tengo agua ¿Por qué no nos podemos llevar agua? Vamos a mandar a cerrarle la casa pequeña Y a un lugar desconocido Sí, ¿por qué no? Dos botellas de agua Comida no les voy a enviar Ya, yo creo que sí Siguiente persona Ah, claro Inventario del grupo compartido Ok, entonces hay que enviar más agua Enviar grupo Sí Vámonos Vuelvan con algo, por favor Ya sé que estás exhausto ¿Qué quieres que haga? Ok, tenemos fallas Oh A veces puedes comerciar con extraños E incluso reclutarlos No obstante Ten cuidado Con quien dejas entrar Responder Los reclutas nuevos Entran al refugio automatizados Se les puede dar un trabajo Pero mientras su lealtad No sea lo suficientemente alta No se podrán desactivar Las automatiz... No se podrá desactivar La automatización Y no se les podrá enviar De expedición Pero si un recluta Alcanza su límite de estrés Abandonará el grupo ¿Ok? Ayuda Algo me persigue Déjame entrar Por favor Necesito quedarme en un sitio seguro No lo sé, Timothy No lo sé Ándale pues Pásale Ay, viene sin camisa Y toda, Karen Nos alegramos de que Timothy viniese Nos viene bien tener ayuda Me he dado cuenta De que Timothy no habla mucho Me pregunto Que tiene que pasarle a alguien Para que sea así Sospechoso Ubicaciones encontrada En buscar ubicación Creo Porque ahorita le acabo de dar ahí Dice He encontrado algo En esta casa pequeña ¿Te interesa? Y examina artículos Por fin Lana Creo que es todo Ok Tenemos un juguete Reduce el estrés Ok Confirmar Bueno Perdimos mucho tiempo Pero descubrimos Y ahora saben Lo que tienen que hacer Por cierto Eve está enferma Ah Ya hay ratas Ya hay ratas Creo que vamos a crear antibióticos Uy ya estamos viendo Del nivel 12 Vamos a crear una bolsa Para mandar Cuando mandemos a alguien De expedición Tener más Ya no tenemos comida Y no tenemos agua Esto está muy mal Lamentablemente Pasó mucho tiempo Para descubrir Que así no se tenía que hacer La búsqueda de lugares Perdi dos expediciones Oh no Otro enfermo Esto está haciendo un vomitadero Esto está haciendo todo un caos Ya es el día 9 Prepara expedición José Te vas a lanzar Siguiente persona José y Timothy Ok Ahora sí Vamos entonces A Se me están muriendo Hay suciedad por todos lados No sé cómo limpiar Oh Genial Ya sé que el gato tiene hambre Pero no podemos darle comida Ya no hay comida Úchale Ponte a limpiar Ándale Y ya están estresados ¿Dónde está el botiquín? ¿Dónde se supone que está el botiquín? A ver Lo siento pero no tengo nada Ya sé que tienen hambre Perdónenme Dejan de estar vomitando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó papi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay un intruso aquí Charles Eh tiene un buen refugio ¿Qué te parece si entro y nos unimos? Ah sí Así nomás ¿Por qué sí? Échale pues No puede estar peor esto Bueno no sé De a 11 Charles parece cojar bien en nuestro refugio Todos tenemos que esforzarnos Y queremos sobrevivir Ya veremos si la casa Caer muy bien desde el inicio Caer muy bien desde el inicio No lo sé Eso me parece sospechoso Ok vale Pues ponte a trabajar Ponte a trabajar Ya hay agua Venga Sigue lloviendo Aquí debería terminar el video Ya se sabe de lo que se trata Pero me está metiendo en una tensión muy cañona Que hay encima de un cuerpo hinchado Y lleno de gusanos Me ha quitado el hambre Hasta dentro de unos días Hay cosas que es mejor no ver Ni hablar Gracias Eso fue de gran ayuda Ok Muy bien Vamos bien Vamos bien Examinar artículos Ok ¿Qué encontramos? Una cabeza de maniquí Dime que esto es nylon Sí Tenemos nylon ¿Saben lo que significa? Otra cama ¿Cuál cadáver? El gato Se nos murió el gato Me tardé demasiado Aquí hay comida Pero No será suficiente Para todos los integrantes Oh Dios Almacenar más agua Esto estaría muy bien Congelador Para almacenar Oye Pero podríamos crear Una tumba ¿No? Algo así Ajá Ya sé Ya sé Estoy en eso Espérame Deberíamos hacer otro cuarto Bueno Pues hasta aquí Lo voy a dejar En el video del día de hoy Me alargué un poco más De lo que esperaba Está muy interesante Son juegos muy entretenidos Justo fue Fue lo mismo Que me pasó Con el de Oxígeno no incluido Me gustan mucho Estas dinámicas Son muy de verdad Muy adictivas Lo voy a Creo que reiniciar En su momento Pero ya sabemos Ya saben Lo que no tienen que hacer Al momento de hacer una expedición Sobre todo En fin Espero que les haya entretenido Un poco este video Que hayan conocido un poco más Y que aprovechen La oferta de Epic Games De que está En este momento Gratis Déjenme sus comentarios Nos vemos el próximo Viernes En esta sección Y No olviden Si gustan Unirse a nuestra comunidad En Discord Para que se comuniquen Con nosotros directamente Jodguen con nosotros Nos hacemos chido Y todo bien El link en la descripción Hasta la próxima Es simple ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!